Por la playa camina la vikina, mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches soñando con él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor, por la playa camina la vikina, mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches soñando con él Dicen que pasa las noches soñando con él Dicen que pasa las noches soñando con él